bienvenido a tu canal juanjo beat donde ser suscriptor tiene premio y si ya le has dado anteriormente a la campanita te va a llegar este vídeo de primero y vas a tener más chance de ganar ya verás porque te lo digo en este vídeo voy a regalar 2 dragon ball z fighter originales canjeables en steam los ganadores le voy a enviar su código a su correo electrónico porque ha elegido este juego en la pestaña la comunidad que tengo en el canal yo consulto a ustedes los suscriptores cuáles juegos quieren que yo regale en este caso he consultado a los siguientes hola mi gente estoy de regreso cual juego quieren que regale para mi próximo vídeo he consultado rus para pc dragon ball z fighter para pc minecraft para pc en la votación al momento a este momento hay 57 votos vale y ganó dragon ball z fighter con un 67 por ciento de esa forma vamos a escoger qué juego voy a regalar en mi próximo vídeo consulto en la comunidad está atento para que puedas votar y luego en el siguiente vídeo es el juego que voy a regalar antes de seguir con el vídeo también les quiero recomendar que estas son las páginas que yo suelo usar le voy a compartir el enlace en la descripción del vídeo que son g2a que también tiene buenas ofertas también tenemos instant gaming que también suelen tener buenas ofertas son las páginas que yo les recomiendo y por supuesto este que dirige a esos dos los códigos que yo compro y ofrezco a ustedes para que tengan los juegos originales es para cambiarlo en este no hay mucho más no hay ningún misterio les comparto los enlaces en la descripción del vídeo de aquí comienza lo bueno tiene que estar muy atento que al final lo vas a necesitar el vídeo de aquí comienza lo bueno tiene que estar muy bien y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Ya verás por qué era importante que tuvieras la campanita activada La ventaja de tener la campanita activada ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gohan! ¡Gracias! ¡Vamos! Vale chicos, como acaban de ver, acabo de jugar el Dragon Ball Z Fighter. Pero, si estuvisteis atento, mientras yo estaba jugando, estaba saliendo la figura de Goku pequeño y la figura de Majin Buu. ¿Vale? Para que ganes el primer juego, tienes que decirme cuántas veces salió aquí, el Goku pequeño, durante ese trance de que estaba jugando en Dragon Ball Z Fighter. Y para ganar el segundo juego, aquí está, la segunda figura era un Majin Buu. Me tienes que decir cuántas veces salió Majin Buu mientras yo estaba jugando el Dragon Ball Z Fighter. Así de fácil. ¿Cómo voy a saber yo quién es el ganador? Primero, tienes que adivinar cuántas veces salieron y voy a ver cuáles fueron los dos primeros comentarios que acertaron, que tuvieron en lo correcto, que le dieron un like, que compartieron y que sean suscriptores del canal. Entonces, los dos primeros comentarios que acertaron tanto Goku como Majin Buu serán los ganadores. Y un mismo usuario no puede ganar dos veces, ¿vale? Tienen que ser dos usuarios diferentes. Así que no me queda nada decirte que desearte mucha suerte. Recuerda que tenemos un grupo de Telegram que está en el perfil del canal, donde puedes hablar conmigo, pedirme algún juego, hacerme algún comentario. También, si tienes alguna opinión o una idea de cómo puedo hacer yo los sorteos de juegos, si tienes alguna manera mejor, también coméntamelo en la casilla de los comentarios. Que me gusta leerlos y si son ideas que puedo aplicar al canal y sea de un beneficio para todos, estupendamente. Recuerda que los juegos que yo ofrezco en este canal de Juanjo Beat es gracias al apoyo que ustedes dan con los likes, con sus suscripciones, con darle like, con ver las publicaciones que aparecen, los anuncios que aparecen en mi video. También con eso yo gano y ese dinero que yo gano en el canal, pues lo reinvierto en juego para ustedes, ¿vale? Se lo regalo a mi audiencia, a mis suscriptores para que la pasen bien. Tengo un canal distinto, un canal que está aquí para parte del beneficio que yo gano, lo retribuyo a ustedes, que me parece lo más bonito, ¿vale? Algo lógico, me parece muy bien. Así que nada chicos, nos vemos en un próximo video y estar atentos a la pestaña de la comunidad. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!